Lote número 30 son cuatro vacas paridas. En los lotes de las vacas paridas hacemos la aclaración. Primero damos el peso de las vacas, después el peso de las crías y por último damos el peso del lote, el peso total del lote. Entonces el peso de estas vacas es 1.400 kilos, el promedio son 350 kilos. La procedencia es son son, la base son 3.800. La hora de pesaje son las 11 y 30. Ahora podemos visualizar las crías, cuatro crías macho. El peso de las crías es 580 kilos, el promedio de estas crías son 145. Ahora vamos con el peso total del lote, son 1.980 kilos y el promedio son 495 kilos. ¡Suscríbete al canal!